Bueno, Maratón no la tiene fácil a pesar de que ganó confianza, de que vuelve a jugar de local. Lo que pasa es que lo ha sentido un buen equipo. Es que ha jugado muy bien afuera, mucho mejor que en casa, pero tiene la posibilidad de reivindicarse ahora en el Yankee Rosen. Y le toca un equipo que tiene un delantero goleador, que parece un toro que lo soltaron, y no para de marcar goles. Lo tiene preocupado, Maratón no se llama Rony Martínez. ¡Oreja, oreja! Sencillo, sencillo. Rony Martínez está rompiendo todos los récords. Está un gol ya de torneos cortos de Luciano Emilio. Si marca un gol, lo alcanza. Y cuenta la liguilla también, ¿no? Y cuenta la liguilla. O sea que tiene... Puede agarrar, no sé, a 20 goles, 21 goles, perfectamente. Supera cualquier tipo de marca. Le quedan dos partidos todavía. En la ida hubo un 3 a 0, que alguna elección habrá dejado. Y que dejó mucho morbo, especulaciones. Y que, ¿sabes? Y le ganó bien, Rafa. Me tocó ver ese partido tranquilamente. No me tocó comentar, sino observarlo. Maratón se le replegó y le contraatacó muy bien. Y fue contundente. Maratón fue contundente. En Tocóa, en Tocóa el equipo Real Sociedad, no supo darle respuesta a Maratón en defensa. Y Mitchell Brown fue muy importante, Diego Rey el fundamental, Amado jugó muy bien. Y creo que esta es la gran asignatura pendiente de Maratón. Es cierto que le ha ganado la Olimpia muy bien, pero en su campo, y aquí está Díaz ya salvando prácticamente... Y la gran asignatura de Real Sociedad también. De Real Sociedad. Maratón lo planteó de una manera muy prudente, conservadoramente, incluso para no extenuarse físicamente con la temperatura de Tocóa. Y como decís tú, lo contragolpeó y le metió... Tiene que revertir. Le ganó bien. Mucha presión la de Maratón, no ha sabido manejar la presión en San Pedro Sula, no sé si es la presión de ellos mismos, toda la presión exógena que tiene este equipo, la parte externa, los medios, el público. Porque ninguno de los estadios ha podido Maratón ganar partidos, le cuesta mucho, le ganó victoria y a Cuentagotas ha ido ganando partidos. Veremos si ahora puede revertir esto ante un Real Sociedad que logró enderezarse. En un momento, un mal momento después de esa caída con Maratón y ahora está nuevamente enfilado. Es que le dolió mucho a los jugadores, en fin, una cantidad de comentarios, pero ojo, Real Sociedad y Real España van a jugar con el resultado conocido del Olimpia. Yo tendría mucho cuidado con el contraataque de Maratón. Sí. O sea, no es un partido que tú dices, yo me voy a enfocar mucho en el ataque y el equilibrio vencido no me interesa mucho. Yo creo que para Maratón en este momento hay que saberlo atacar, pero también tener buen equilibrio defensivo. Es una de las cosas más difíciles que hay, Foncho, disculpa, más difíciles. ¿Por qué? Porque el campo se estira y en eso es una cuestión de espacio. Y Maratón, si tiene características de velocidad, como Diego, Mitchell sostiene bien el balón, Amado es un buen pasador. Si encuentra, no sé Amado si va a jugar, si no, si encuentra un posible pasador. Pero si no logra Maratón contrarrestar el circuito que establece César Celaya, lo que hace Melgares y la definición que está teniendo Ronnie Martínez, va a tener mucho problema. Maratón se ha visto bien vulnerable en varios partidos. Maratón puede clasificar. Ah, no, el quien González se empieza. Maratón puede clasificar, pero ¿a qué debe darle preferencia Maratón? A salvar la categoría. ¿Cuál es el primer objetivo? Salvar la categoría y clasificar porque puede clasificar. O sea, no sé a dónde estará el control mental. No, es una cosa sencilla, Foncho, te la cuento. Sí, no, por eso, por eso. Me tocó vivir esto a mí en algún momento y te lo voy a decir. Tú te enfocas simplemente en el partido, tienes que ganarlo. Ok. Ganando tú consigas un objetivo primero, ¿cuál es? Salvar la categoría. Y ganando consigas el otro. Así que no hay que darle a la mente, porque en esto hay que tener cuidado a nivel mental, de enfocarse. La concentración es, a nivel mental, fijar la mente en una sola idea. Es decir, no puede estar pensando mucha situación. ¿Cuál es la idea? Es como efecto dominó. Así es. Lograba un objetivo primario y te derrama a los otros. Ya, de hecho, está quinto Maratón. Así es. Sabio, ¿cómo se ha complicado Sabio? Muchísimo, se le fue la... Es el que tiene más, para mí, mayores posibilidades de descender. El Sabio perdió la oportunidad de tener... Es el favorito. Es el favorito número uno para mí. Ahora, ¿cómo está Platense? Platense está todavía complicado porque ocupa un punto. Aunque sabemos que Memo Bernardo... La motivación de los jugadores. ...Memo Bernardo... Pedirle un punto a Memo Bernardo no es mucho. Pero esa es la teoría del Coco González, le puede salvar, fíjate. ¿Con dos empates se salva? El rey de los empates. Con un punto, ahora más que nunca, ocupa un punto. ¿Lleva nueve empates? Diez creo que lleva. ¿Diez? Sí. Nueve lleva. Nueve. Bueno. Empata partidos, muchos en 0 a 0. Lo que pasa es que el empate no es tan bueno para Sabio. El Sabio necesita ganar. No, es perder dos puntos. Terminante Agusigalpa contra Olimpia. Sí, cierra contra Olimpia. Para Sabio, la permanencia, para mí, depende de ganar en corte. Sí, tiene que ganar porque el empate lo mantiene último. Aunque pierda mil enero, sí, se mantiene último. Entonces debe ganar en Puerto Cortés. ¿Cómo se complicó el Sabio? Y eso hará que el Sabio se esfuerce y arriesgue. Veremos. Partido de 40 grados. Todos estos partidos son de 40 grados, peor el domingo. Partido de 40 grados. Motagua Vida, Foncho. Motagua Vida. También implica el descenso. Sí, pero aquí hay una lógica. Yo creo que Motagua ha venido recuperando terreno. Vienen contra un Vida desesperado. Entonces uno piensa, poniéndole lógica, que aquí hay un candidato a ganar el partido que es Motagua. Aunque Vida viene fortalecido. No, por eso. Viene de ganar. ¿Sabe lo que se juega en este partido? Tanto Maratón como Vida saben que ganando sus partidos están salvados. Yo no creo que el Sabio gane los dos juegos. Con 41 puntos, Vida y Maratón para mí se salvaron. O sea, ganando este fin de semana. No llega Sabio a 42 puntos. No, no. No creo. Bueno, es más, y los que clasifiquen no hay descanso en la semana mayor. Juegan el miércoles o jueves tanto y el siguiente domingo juegan. Claro. Y la semifinal es miércoles, domingo, y la final es miércoles, domingo. O sea que también viene una seguida de partidos. Domingo de resurrección hay partidos. Hay partidos. Hay que terminar pronto. De todas maneras en muchas ciudades que son muy duras. El 4 de mayo termina, el 4 de mayo hay vuelta olímpica. Hay que terminar pronto. No sé por qué, pero hay que terminar pronto. Bueno, lo pidió el... Hay que complacer al cuerpo técnico de la selección. De la selección. Y hay que estar tres meses sin que los jugadores reciban salario también. Entonces, está bien, está bien todo. Motagua todavía está aspirando al tercer lugar. Está muy complicado. Tiene que preocuparse Motagua por no perder el cuarto lugar. Lo tiene amenazado. Es casi un hecho que va a jugar entonces el miércoles de Semana Santa, Motagua. Como visitante, tal vez. Y cierre el domingo de resurrección aquí en Pérez. Ahí está la tabla. Olimpia peleando el primer lugar. Igual que el España y el Real Sociedad. Es cosa de tres. Y el España es el único equipo que lleva promedio de dos goles, de más de dos goles por partido. Eso es muy importante para un equipo ganador. Que tú puedas hacer en el campeonato en Honduras un promedio de dos goles por partido. 33 goles impresionantes. Eso me parece para destacar. El equipo más goleador con Real Sociedad. Sí. Ahora le anotan bastante también. Pero hay una compensación. Sí. Claro. Le anotan, pero igual. La de el descenso es esta. Dos puntos de distancia. Lo que hablamos. Tiene que ganar el sabio. Sí. Ahí está la tabla. Y sabio empata. Prácticamente. Si sabio empata, solo llegaría a 37. O estaría obligado a no perder en Tegucigalpa. Dependiendo, por supuesto. No, no, porque si gana maratón y vida está descendido. Sí, bueno. Está descendido. Ok. Por eso. Si ganan los tres. Y si los dos, si vida maratón empatan, perdón, el sabio empata su partido, y maratón y vida también empatan, maratón y vida pueden arreglar el último juego, digo, jugar a compadre a un lado y defender al sabio. Y qué pasa si le sale que el sabio gana, si empata. Sí. Eso es lo que pasa. Y si es el mismo horario que parece. Y voy a comentar algo acá. Cometió un error la liga, retrocedió la liga en las últimas dos jornadas. A veces las dos jornadas, Foncho. Sí, es cierto, es cierto. Pero ahí lo que vería sería un triple empate. Es bueno. Porque el maratón y vida llegarían a 39. Ah, pero llegó una tribuja. Y si el último juego, el último partido, ¿a qué jugarías? Ah, bueno. ¿Qué jugarías? Ah, pues, bueno. Ponele que las circunstancias hagan que vida y maratón empaten en esta jornada y llegan 39 y Sabio gane, llegue a 39. Y en la última jornada, vida y maratón en su partido, empatan y Sabio empata. No, no, si Sabio empata te decía. No, si Sabio gana, Sabio lo alcanza. ¿Qué pasa, Foncho, si hay triple empate? Hay una triangular. ¿Triangular? Una triangular. A vuelta, a una sola ronda. A una sola ronda. Una sola ronda. Sí, son dos partidos cada uno. Creo que se aplica la diferencia de goles. ¿Y eso alarga el campeonato? Porque en este momento no ando conectado. Pero sí sé que si hay un triple. ¿Eso alarga el campeonato? ¿Ah? ¿Alargaría el campeonato? Porque puede haber un implicado que puede clasificar a la repetición. Pero lo alargaría en la zona del descenso, no... No, 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 porque puede haber uno de los equipos que puede clasificar y salvarse. En el caso de maratón, por ejemplo. Sí, maratón. Bueno, bueno, esa es una eventualidad. ¿Tipos federales? Correcto. No, y ahí no habría... Ahí no habría más que... Papelito no va. No puede arrancar la otra etapa. Queda eliminado el papelito. No puede. Bueno, se supone, ¿verdad? Porque de repente aparece. Papelito. Sin papelito. Sin papelito. Por favor. Los últimos descensos, vean ustedes cuánta cantidad de puntos han podido hacer y no les ha ajustado. A ver, en... Choloma es el que hizo más. En la temporada 2010-2011, mire, el Hispano hizo 35. 37 puntos. No le ajustó. No le ajustó. Platense con 32. Se fue. Se fue. Choloma con Edwin Pabón. Y Hispano con Martínez Zambulada. Fueron los que descendieron. Platense creo que con Romero. ¿Romero? Sí. Alberto Romero. Cuando usted esté descendido. Yo no me quería acordar de los nombres. No, yo tengo una memoria para recordarme. Todos los descensos. Martínez Zambulada. Ahí está Real Juventud. Eso también descendió... Edwin Pabón. Pabón. Tiene... Tiene. Doble descenso. No, me acuerdo. Lo de Martínez Zambulada fue dramático. Porque el Hispano hizo una muy buena campaña y él llegó de relevo. Sí. Le tocó exactamente como ahora. Como ahora. Que llega de relevo. Con el sabio. Con el sabio. Bueno.